Un saludo para todos, les habla Juancho Serrano y bienvenidos a mi canal de YouTube. Nos ponemos la camiseta tricolor porque vamos a hablar de la selección Colombia femenina que este lunes 24 de julio desde las 9 de la noche estará disputando su primer partido en el Mundial de Mayores. Mundial que tenemos mucha esperanza y mucha fe que hagan un gran papel, así como lo que ocurrió en el Mundial Sub-17 donde fueron subcampeonas. Este equipo tricolor que viene trabajando muy bien en territorio australiano desde hace varios días, ya la adaptación al nuevo horario, ya todo está definido y listo para que estas mujeres puedan marcar diferencia y el primer obstáculo que tendrán en el camino en el Grupo H será la selección de Corea del Sur. Las coreanas, un equipo muy rápido, un equipo ágil, como siempre los equipos asiáticos marcan la pauta, no tanto en lo físico sino más en lo rápido, en la agilidad que tengan el equipo coreano, el equipo asiático. Colombia además integra este grupo H con Alemania y Marruecos, ojalá les vaya muy bien, ojalá tenemos un muy buen equipo, combinación de juventud y experiencia, jugadoras en Europa consolidadas, como Lacey Santos, como acabo de llegar recién desempacada en el Real Madrid, Linda Caicedo, una de las mejores jugadoras no solamente de Colombia sino del mundo, Catalina para hablar de ella también otra gran calidosa, Daniela Montoya, jugadora de Atlético Nacional, en fin, hay gran gran candidatos, grandes jugadoras que podrán marcar diferencia en este mundial, un mundial que Colombia vuelve tras ese 2015 en Canadá donde hubo esas primeras sensaciones, un equipo más maduro y ojalá puedan marcar diferencia, es lo que todos pedimos, es lo que queremos, ojalá se puedan batir nuevos récords. Sobre este inicio del mundial, este debut, tenemos las voces de Isabela Echeverry, gran jugadora colombiana que hace poco se retiró de la competencia y Vanessa Córdoba, arquera de Nacional, que tristemente no estuvo entre las tres opcionadas, me parece que podía haberse ganado una oportunidad, pero bueno, situaciones de competencia y demás, solamente pueden llevar tres arqueras, pero bueno, lo de Vanessa en el equipo verde ha sido genial, Vanessa también nos dará su opinión sobre este inicio de la ilusión tricolor en suelo australiano, muy lejos, 17 horas, ojo pues, 9 de la noche, 24 de julio, este lunes, Colombia inicia ese sueño mundialista frente a Corea del Sur, en el estadio de Sydney. ¿Qué se siente haber jugado con la Selección Colombia Mundial? Es el sueño de todo futbolista, de cualquier persona que le guste el deporte, es jugar un mundial, jugar unos olímpicos, y bueno, pues yo tuve la fortuna de estar en ambos torneos, de ponerme la camisa de la Selección en un mundial de unos olímpicos, y el orgullo más grande que he tenido en mi vida es ese, y más pues con la camiseta de mi país, yo creo que es orgullo, es felicidad, es una cosa muy bacana que es indescriptible, yo creo que se siente más de lo que uno puede hablarlo. Ah, ok, y justamente este año se juega el mundial en Australia y Nueva Zelanda, ¿cómo ve este equipo para el mundial? Pues yo lo único que les deseo es que puedan llegar más lejos de lo que nosotras llegamos en 2015, al final esto se trata de romper ese techo que hay ahí, pues si el mundial pasado fue un mundial de todas las primeras veces, de primer gol, primer triunfo, primera pasada de ronda, yo creo que para este tienen una combinación interesante entre juventud y experiencia, y lo que más deseo es que les vaya bien y que puedan dejar el nombre del país muy en alto, y que pues también las jugadoras lo disfruten mucho. A diferencia de otros procesos, hemos podido tener la continuidad, además de muchas jugadoras de la selección también están teniendo la oportunidad de tener esa continuidad que aquí no tenemos en Colombia, entonces eso también les permite a ellas llegar con un ritmo de competencia muy distinto a las anteriores ocasiones que hemos estado en mundial, y creo que eso va a ayudar a marcar mucho la diferencia. Muchas gracias a Isabela y a Vanessa por sus conceptos, quedamos muy claros en lo que Colombia va a ir a buscar en Australia y Nueva Zelanda, y ojalá podamos darles toda la energía positiva para que estas mujeres traigan ese sueño mundialista a territorio colombiano. Lo recomiendo suscribirse a mi canal de YouTube, Juancho Serrano, y también seguirme en mis redes sociales, arroba juanchoserrano-elpiso en Twitter, en mi Instagram soy juanchoserrano, al igual también que en la red social TRETS. Hasta un próximo video, cuídense.